Arlox, ahí está, allá fue. ¡Tijera, tijera, tijera! ¡Dale! Invertilo para acá, Nacho, invertilo. ¡Arlox, venga ahora! ¡Venicóngelo! ¡Dale, acelo en el conto! ¡Arlox, venga el gancho, Nacho, señor! Ahora sí, ahora sí. Cruzalo, cruzalo. ¡Pase con la cabeza! ¡Estiralo, Nacho! ¡Nacho, el ombro al cuello! ¡Nacho, el ombro al cuello! ¡Tocó de vuelta! ¡Dale! ¡Vamos, Nacho! ¡Bien! ¡Vamos, Nacho! ¡Bien!